Hola, soy el Dr. Fernando Emanuel Hernández Ponce, soy coordinador médico hospitalario de donación del Hospital General de Cuernavaca, Dr. José G. Párez. Quisiera invitarlos a registrarse como donadores voluntarios en la página del Centro Nacional de Transplante, recordándoles que una persona puede ser donador de órganos y tejidos cuando ha fallecido. Si esto es por muerte encefálica, puede convertirse en un donador de órganos como corazón, hígado, riñones, pulmones. Si una persona fallece por parada cardíaca, puede donar hueso, piel, córneas y válvulas cardíacas. Y en total pudiera ayudar a más de 120 personas si dona órganos y tejidos. Lo más importante es que tú expreses tu voluntad hacia la donación y recordemos que con donante hay trasplante.